Está muy bonito Valle de Bravo y a pesar de los problemas que está pasando ahorita con el agua su alma está presente, las casas blanco con rojo con tejita hacen a este pueblo mágico una maravilla en el estado de México. Valle de Bravo es una ciudad ubicada sobre el lago de Abándaro al oeste de la ciudad de México, un lago de verdad hermoso rodeado de montañas arboladas es un centro de deportes acuático, las calles adoquinadas de la ciudad están bardeadas de edificios coloniales bien conservados y nos encontramos justo en el centro de la plaza de independencia al lado de la iglesia San Francisco de Asís del siglo XVII. A mediados de noviembre hasta finales de marzo del siguiente año aquí en Valle de Bravo hay un refugio de las mariposas monarca, no solamente llegan a Michoacán también aquí al estado de México esto que es una maravilla natural que tienes que verlo sin lugar a dudas el refugio natural de mariposa monarca aquí en Valle de Bravo es una chulada. Oigan es muy variada la gastronomía aquí en Valle de Bravo, puedes encontrar un montón de cosas para comer obviamente ricas y gordas y sabrosas pero hay un lugar específico que muchos me recomendaron es el famosísimo Callejón del Hambre a sólo unos cuantos metros de la iglesia de San Francisco de Asís. ¿Qué tiene el señor aquí? Tenemos atole y tamales. ¿Atole y tamales? ¿De qué tiendas? Tenemos de guayaba, chocolate, arroz con leche, alpiste. ¿Alpiste? ¿Están probados? Sí. Oigan nunca he probado un atole de alpiste. ¿Siempre se pone aquí? Estamos aquí todos los días en la tarde. Oigan y qué tan importante es este Callejón del Hambre aquí en Valle de Bravo. Muy importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ahora sí que de todos los taquitos, de todos, ahora sí que de lo que gustan. Aquí tenemos de adobado, de alpastor, de longaniza. Oiga, ¿qué tan cierto es de que este atolito de alpiste de pronto empieza a chiflar como pajarito? Ah, es muy cierto. Ay, está muy rico, ¿eh? Muy bueno. Oiga, ¿y tamales de qué tiene? Tenemos de salsa verde con pollo, mole rojo con pollo, de rajas con queso, chorizo con queso y de dulce, el especial de aquí del pueblo es el canario. Ese es de harina de arroz con mantequilla, lechera y clavel. Ese es tipo pastelito. A ver, deme un canario y uno de salsa verde, por favor. Sí, este es el canario, es el típico de aquí del pueblo. Ese es típico de aquí. ¿También es de...? Con el alpiste. Uy, o sea, es canario con alpiste. Muy bien. Es el de harina de arroz con mantequilla, lechera y clavel. En vez de ponerlo en un molde para pastel, se pone en las hojas de maíz y estos son los verdes. A ver, ¿de qué me dijo que tiene? Este es de salsa verde con pollo, mole rojo con pollo, de rajas con queso. Rajas con queso, ¿eh? Mejor. Este es verde. Oigan, ¿y ustedes se ponen aquí todos los días? Estamos aquí todos los días en la tarde. El callejón del hambre siempre pesa en la tarde, ¿no es para desayunar? Sí, también. Ah, también. También para desayunar este pincel a las 9, más o menos. Pero usted, sí, nada más en la noche. Y deme uno, por favor, uno de alpiste completo. Nosotros estamos en la tarde, todos los días. Muy bien, échamelo. Y tenemos también acompañado salsita verde para las tortas de las guajolotas, que si gusta también le podemos poner al de rajitas. Échale, ¿por qué no de qué no? Ahora sí que es el del tamalito verde para acompañar la guajolota. Porque mucha gente dice que está un poco seco, ¿no? Yo creo. Sí. Sí. Perfecto, pues nos lo vamos a comer aquí. ¿Hace cuánto tiempo está usted aquí? Tenemos ya, bueno, aquí en este pedacito ya tenemos, este, tengo 3 años. Pero ya, este, lo tradicional de los tamales ya tenemos, este, ahora sí que más de 30 años, porque yo ya tengo 60, entonces ya tenemos más de 30 años aquí. ¿Cómo empezaron a hacer tamales? Este, esta es la tradición de nuestra mamá, que ella se dedicaba al comercio también. Y vendía, este, antoapitos mexicanos, como quitadas, enchiladas, pambas. Vean nada más el tamal. ¿Cuánto vale, señora? De 27 cada vez. 27 pesotes el tamal. El canario tienen que sí o sí probarlo, esto es una maravilla, esto es un panquencito. Vean, inclusive, cómo se rompe distinto. Mmm, esto ya lo hemos probado también en la Feria del Tamal, en Valle, creo que también en Michoacán se vende bastante este canario, creo, pero aquí en el Estado de México es muy popular. Esto ya no es un tamal porque no tiene harina distamalizada, es de harina de arroz. Entonces, la consistencia, la suavidad y obviamente el sabor es completamente distinto. Es mucho más suave, mucho más ligero de pasar, inclusive. Vean, es un sabor completamente diferente a un tamal, pero como dijo la señorita, este pastelito ya no lo ponen un molde a hornear, lo ponen a Bayomaría y lo ponen a cocer con los tamales, pero la consistencia sigue siendo muy igual. Vamos a probar ahora este tamal de rajas, rajas con queso, a mí es de mis favoritos. Oye, vean, se resbaló de tanto queso que tiene, vean. Está bueno, ahí sí creo que la masa tiene un sabor distinto. No sé... ¡Ay, está bueno! La salsa de las rajas y el queso está delicioso, vean. Y acompañado de esta salsa, claramente se nota, inclusive vean cómo está un poco espesa. Es la de los tamales de salsa verde y se siente exactamente así. Entonces, esta combinación la verdad es que está bastante bueno. A mí, les voy a ser bien sincero. Lo que realmente se me hizo espectacular de ese lugar, el atole de alpiste. Nunca lo había probado, me pareció que tiene un sabor distinto a un sabor que no había yo realmente adquirido, un sabor muy rico. Este alpiste quizás sabe un poquito más a leche, para ser bien sincero, y un toquecito. Porque alguna vez yo he probado alpiste de niño y así, tengo como ese saborcito medio amargo, medio que sin sabor, pero un sabor extraño ahí. Y vean, inclusive se ve el color. Está muy rico. Al final te queda ese saborcito del alpiste, si alguna vez lo has comido o lo comiste de niño, este es el que sí me sorprendió, amigo. Hasta luego, hasta luego.